Buenas tardes a todos, a los que estáis en el salón de actos y a todas las personas que están conectadas online. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Víctor Jiménez Yuste, soy jefe de servicio de hematología del Hospital Militario de la Paz y quisiera daros la bienvenida a esta última mesa del día de hoy. Una mesa enfocada fundamentalmente al aporte de valor en una patología como es la ELC. A mí me gustaría, antes de empezar a hablar un poco, igual que esta mañana en mi introducción y en los diferentes simposios, hacer un reconocimiento no solamente a este curso internacional de cardiocología, sino al proyecto como tal, un proyecto que nace mucho antes que estos simposios, un proyecto que es un proyecto colaborativo de diferentes servicios del hospital y, sobre todo, dado que está aquí Teresa con nosotros, nuevamente felicitarla porque es una idea, un éxito, de muchos años de seguimiento del trabajo en equipo de los diferentes servicios, con lo cual yo creo que debemos felicitarnos. Dicho esto, me gustaría también agradecerle la presencia a todos aquí, a los ponentes, que tenemos una mesa muy variada que ahora la doctora Baltasar os introducirá, una mesa muy variada en la cual hemos mezclado desde hematólogos, cardiólogos, internistas dedicados al mundo de las infecciosas, con lo cual, nuevamente, hace hincapié en la multidisciplinaridad y el abordaje de estos pacientes. Y, como os decía, me gustaría presentaros a la doctora Baltasar, Patricia Baltasar. Patricia es hematóloga, trabaja en el Servicio de Hematología aquí en el Hospital de Habilidad y de la Paz y es la persona responsable también de todos los pacientes con L.C. Patricia. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este simposio. Yo también me sumo a los agradecimientos. Y comenzamos. Vamos a hablar de leucemia linfocítica crónica como modelo de enfermedad de manejo multidisciplinar. Tenemos que tener en cuenta que nos ha tocado vivir una época muy dulce, nuevas dianas terapéuticas, nuevas moléculas dirigidas frente a ellas, muy eficaces estas moléculas, pero muy importante, muy bien toleradas. ¿Por qué es importante esto en esta enfermedad? Pues porque la mayoría de nuestros pacientes con L.C. son mayores y tienen comorbilidades. De ahí la necesidad imperiosa de manejo multidisciplinar, no solo desde el punto de vista del hematólogo, sino también del cardiólogo, del geriatra, del internista, de atención primaria y, por supuesto, de farmacia. Comenzamos con la primera de las presentaciones en la que se hará un punto de situación del tratamiento actual de la LLC. La llevará a cabo la doctora Lucrecia Yañez, hematóloga del Hospital Marqués de Valdecilla, con importante, con un sólido aval científico no solo a nivel nacional, sino internacional en esta enfermedad y un miembro muy activo en el grupo español de LLC. Muchísimas gracias por venir, Lucrecia, y cuando quieras. Muchas gracias, Patricia, Víctor, por vuestras presentaciones, a los organizadores de la reunión, a Janssen como patrocinador de esta reunión. Y yo voy a hablaros de cómo tratamos a día de hoy la leucemia linfática crónica. Y mi presentación va dirigida a vosotros que sois cardiólogos, con lo cual no me voy a meter mucho en profundidad en la parte hematológica, simplemente me gustaría que os quedárais con las ideas de por qué los hematólogos os necesitamos a vosotros los cardiólogos. Estos son mis conflictos de interés que puedo tener a lo largo de la presentación. Y como digo, vamos a empezar con la leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica es una enfermedad que vamos a diagnosticar generalmente en pacientes mayores. La mediana de diagnóstico viene a ser aproximadamente unos 70 años. Desde el punto de vista morfológico, es una enfermedad que tiene unas características muy típicas y que para nosotros cuando lo miramos al microscopio es muy difícil equivocarnos. Y un poco por las características de estos pacientes, por esa edad al diagnóstico, aproximadamente el 90% de los pacientes van a tener comorbilidades en el momento del diagnóstico o bien a lo largo de la evolución de la enfermedad. Dentro de las comorbilidades, en este estudio de más de mil pacientes de la clínica Mayo, en este estudio prospectivo, se ve que las enfermedades reumatológicas y las dislipemias son, digamos, las alteraciones más frecuentes, pero en tercer lugar vamos a ver la hipertensión. Aproximadamente un 40% de nuestros pacientes van a ser hipertensos y alrededor de un 25-30% de los pacientes van a tener alguna patología cardiológica previa. Además, esta enfermedad vamos a diagnosticarla en el 80% de las ocasiones en pacientes que están asintomáticos en el momento del diagnóstico. Se hacen una analítica por otra cosa, porque se hacen un chequeo, porque van a mirar el colesterol, porque van a mirar la próstata y aparece una linfocitosis. El origen de la enfermedad proviene de la médula ósea y de la médula ósea lo que va a hacer es una proliferación, las células no se mueren, no entran en apoptosis y se van acumulando no solo en la sangre periférica, sino también a nivel de otros tejidos como los ganglios linfáticos, el hígado o el BAD. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se produce esta enfermedad? Bueno, pues a día de hoy y gracias a los estudios genéticos y moleculares vamos conociendo algo más de esa fisiopatología. Y hay dos factores que son muy importantes en la leucemia linfática crónica. Uno de ellos es que hay una estimulación continua a través del receptor de la célula B. Hay una estimulación de manera constante que hace que esos linfocitos vayan proliferando. Y dentro de esa vía de señalización del receptor de célula B hay una proteína muy importante que es la tirosinquinasa de bruto. Por otro lado, estas células tienen una alteración en el mecanismo de apoptosis. Estas células no entran en apoptosis porque tienen gran cantidad de una proteína antihapoptótica que es BCL2. Y es importante estos dos factores para el tratamiento que voy a comentar posteriormente. Otro dato que tenemos que tener en cuenta dentro de la leucemia linfática crónica es que aproximadamente un 40-50% de los pacientes no van a requerir tratamiento en ningún momento. Les diagnosticamos de una LLC, pero estos pacientes se mantienen estables, asintomáticos, no cumplen criterios de necesidad de necesitar medicación y van a estar estables y se van a morir de otras causas. Y esto está relacionado con diferentes mutaciones que van a ir adquiriendo los pacientes y hay algunos de ellos que van a tener una progresión rápida y otros pacientes que, como digo, no van a necesitar nunca tratamiento porque no van a progresar. Y eso confiere una heterogeneidad muy importante en la leucemia linfática crónica. Desde el punto de vista morfológico, sabemos que los pacientes, las alteraciones morfológicas al microscopio son muy evidentes, pero la evolución y la heterogeneidad de estos pacientes es muy amplia. ¿Y cómo tratamos la leucemia linfática crónica en el año 2022? Bueno, pues probablemente pensáis leucemia, pues el tratamiento de las leucemias, que es quimioterapia, ¿no? Bueno, pues ese pensamiento es como, os pongo aquí, la evolución que hemos tenido en los últimos años en todos los que son los dispositivos de almacenamiento informático, ¿vale? Pues la quimioterapia a día de hoy sería como pensar que estamos utilizando los CDs o los flopis para guardar la información, ¿vale? La evolución que hemos tenido ha sido brutal y, de hecho, a día de hoy no vamos a utilizar quimioterapia en el tratamiento de estos pacientes. Estos pacientes se van a tratar con, fundamentalmente, tres fármacos. Inhibidores de BTK, en los cuales tenemos ibrutinib como el primer inhibidor de BTK que apareció en el mercado. Tenemos ahora acalabrutinib y probablemente dentro de un tiempo tengamos otro inhibidor de BTK que es sanubrutinib y un tercer, digamos, escalón de inhibidores de BTK que es virtobrutinib que es un fármaco de inhibición no covalente que lo que hace es que es capaz de solventar algunas mutaciones que pueden aparecer en pacientes con tratamientos previos con inhibidores de BTK. Otra opción de tratamiento es los anti-BCL2 y dentro de los anti-BCL2 tenemos el venetoclás que es el que tenemos a día de hoy en el mercado y, generalmente, el venetoclás lo vamos a combinar con anticuerpos monoclonales, anti-CD20, que tenemos rituximab para aquellos pacientes en recaída o vinutuzumab que es otro anti-CD20 que combinamos con venetoclás. La diferencia entre los inhibidores de BTK y los inhibidores de BCL2 combinados con anti-CD20 es que los inhibidores de BTK van a tener que ser administrados de manera continua, de manera indefinida. Por el contrario, el inhibidor de BCL2 combinado con el anti-CD20 tiene un tratamiento finito que viene a ser entre 12 y 24 meses dependiendo de cuándo estamos administrando, si es una primera línea o líneas posteriores. ¿Cómo elegimos nosotros a día de hoy? ¿Qué factores consideramos a la hora de iniciar un tratamiento en leucemia linfática crónica? Bueno, pues en aquellos pacientes que están en una situación de recaída refractariedad vamos a tener en cuenta las líneas de tratamiento previas que han recibido. Si son pacientes que han recibido tratamiento de quimioinmunoterapia previa y cada vez tenemos menos pacientes de este grupo, los vamos a tratar con inhibidores de BTK o inhibidores de BCL2 combinado con anti-CD20. Por el contrario, si el paciente ya ha llevado tratamiento con un inhibidor de BTK previo y el paciente está progresando, es probable que haya alcanzado mutaciones y lo que se recomienda es cambiar a un fármaco que sea activo frente a las mutaciones que a día de hoy no tenemos disponible y como alternativa un inhibidor de BCL2 combinado con anti-CD20. Si el paciente ha sido tratado con un inhibidor de BCL2, podemos volver a ampliar este tratamiento en la recaída porque son tratamientos finitos y es poco probable que aparezcan mutaciones, pero también tenemos la opción de los inhibidores de BTK y realmente a día de hoy tenemos un gran problema, un hándicap en aquellos pacientes que tienen una linfática crónica en recaída, refractarios después de haber sido tratados con estos nuevos fármacos, con los inhibidores de BTK e inhibidores de BCL2. Y en primera línea, un poco cómo definimos estos algoritmos de tratamiento. Como veis aquí, independientemente de las características de los pacientes, que sean pacientes fit, que sean pacientes unfit, que sean pacientes que tengan una alteración molecular o no la tengan, como veis aquí, las guías de tratamiento, y estas son las guías del Grupo Español de Leucemia Linfática Crónica, que son prácticamente superponibles al resto de guías que tenemos a nivel internacional, tenemos tres fármacos para elegir el tratamiento. Acalabrutinib o ibrutinib, como inhibidores de BTK, o la combinación del inhibidor de BCL2, Benetoclás, combinado con ovinutuzumab. Y a la hora de elegir el tratamiento, esos factores que he dicho de los pacientes, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista genético, que sí que nos habían ayudado previamente a elegir el tratamiento, a día de hoy, como habéis visto, realmente no hay diferencias en cuanto a la elección. Pero hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Y, por un lado, a mí siempre me gusta poner mucho esta diapositiva, porque es realmente lo que tenemos en las consultas. En un lado de la mesa estamos nosotros. ¿Y nosotros en qué pensamos? Pensamos en los resultados de supervivencia, cuál es la remisión que alcanzan los pacientes, pero al otro lado está el paciente y el paciente también tiene sus intereses. Y los intereses que podemos tener son los efectos secundarios de los fármacos que estamos utilizando, la duración del tratamiento que estamos pautando. Hay gente que quiere un tratamiento finito, hay gente que quiere tomar una pastilla de manera continuada, que no tenga que venir al hospital por circunstancias X o que no tengamos que administrar tratamiento intravenoso. Entonces, en estos próximos seis minutos os voy a poner tres ejemplos, tres pacientes con diferentes alteraciones. Pacientes que están en primera línea, que necesitan tratamiento por progresión de la enfermedad. Y este primer paciente es un paciente que no tiene alteraciones genéticas, pero tiene una cadena pesada no mutada. Es un factor de riesgo adverso. Estas LLCs, desde el punto de vista pronóstico, tienen una mayor agresividad. Este paciente, desde el punto de vista del propio paciente, pues le gusta mucho viajar. Y de antecedentes médicos propios, pues tiene una úlcera de estómago que está tratando con inhibidores de la bomba de protones. Dentro de las opciones de tratamiento que tendríamos disponibles a día de hoy, pues os he puesto los pros y los contras, desde el punto de vista de la parte médica, que son los que tenéis aquí, y desde el punto de vista de lo que podría ser el paciente. Entonces, para ibrutinib, sabemos que la supervivencia libre de progresión con ibrutinib en un paciente con una cadena pesada no mutada, es decir, de mal pronóstico, tiene el mismo, o sea, solventamos ese factor pronóstico adverso con los inhibidores de BTK, en concreto con ibrutinib. Y es un fármaco, además, que administramos de manera oral. Es una pastilla única al día. El paciente va a empezar a tomar el mismo día que vemos desde la consulta. Acalabrutinib tiene una supervivencia libre de progresión también similar a lo que es una cadena pesada mutada, pero lo pongo en azul porque esto es cuando se combina con un anti-CD20. En monoterapia se ha visto y, además, ahora con el seguimiento a más largo plazo, que no soslaia también esa, digamos, alteración molecular de la cadena pesada no mutada. Como ibrutinib, Acalabrutinib es un fármaco que vamos a administrar de manera oral. Y venetoclasovinutuzumab, la ventaja que tenemos es que es un tratamiento finito de un año. No dura más el tratamiento. El paciente empieza y discontinúa la medicación. ¿Qué contras tenemos? Para Acalabrutinib ya hemos mencionado previamente esa discrepancia en relación con el anti-CD20, la combinación. Para venetoclasovinutuzumab sabemos que estos pacientes de mayor riesgo tienen menor supervivencia libre de progresión que aquellos pacientes que no tienen la alteración genética. Y como contras para los inhibidores de BTK es que es un tratamiento continuo. Hay gente que prefiere tener un tratamiento finito. Para Acalabrutinib es un fármaco que tenemos que administrar dos veces al día, que puede influir en la adherencia del paciente. Y sabemos que el uso de inhibidores de la bomba de protones, de omeprazol, inhibe o disminuye la absorción de este fármaco, con lo cual no estaría recomendado su uso en él. Por el contrario, para venetoclasovinutuzumab sabemos que esta combinación necesita la medicación intravenosa, que es el ovinutuzumab, con lo cual muchas veces tenemos que admitir o tenemos que ingresar al paciente para que sea administrado. Y la pandemia de COVID ha hecho que el anti-CD20, pues sabéis que influye mucho en la respuesta inmunológica y de hecho son los pacientes que realmente cuando están ingresando a la UCI son muchas veces pacientes con anti-CD20 que no han hecho una respuesta inmunológica a las vacunaciones y que es un factor de riesgo para un COVID grave. Mi segundo paciente es un paciente joven que tiene la peor alteración genética que se puede tener en general en el cáncer, que es una alteración a nivel de P53 y tiene una cadena pesada no mutada. Es un paciente joven que es un hombre de negocios y le gusta mucho hacer deporte y no tiene ningún antecedente, digamos, de interés desde el punto de vista médico. Los inhibidores de BTK, en concreto Ibrutinib, ha cambiado el escenario de este grupo de pacientes. Para que os hagáis una idea, este paciente con esa alteración de P53 hace unos 8 o 10 años la supervivencia estaba por debajo de los 3 años y estos pacientes tenían que ir a un trasplante de médula ósea porque la enfermedad progresaba y no respondía a los tratamientos que teníamos previamente. A día de hoy, como veis aquí, la supervivencia libre de progresión de estos pacientes con Ibrutinib es de un 61% y la supervivencia global está por encima del 80% a 5 años de seguimiento. Estos pacientes se han beneficiado de manera sustancial de este tipo de terapias. ¿Qué contras podemos tener en cuanto a la terapia actual en estos pacientes? Pues sabemos que la combinación finita de benetoclas o vinutuzumab realmente en este grupo de pacientes no ofrece esos resultados que sí que ofrecen los inhibidores de BTK y como contras tendríamos las mismas opciones que he mencionado previamente. Este paciente es un paciente que tiene una vida activa, con lo cual a lo mejor le puede interesar tomar una pastilla al día y no tener que pensar en ir al hospital y además que interrumpe su vida, digamos, laboral, porque ya digo que los tratamientos se pueden tomar sin necesidad de tener que acudir al hospital cuando estamos dando un inhibidor de BTK. Y por último, mi tercera paciente, quizás a lo mejor puede ser la más sencilla porque es una paciente que tiene una alteración genética que no confiere riesgo alguno, es una cadena pesada mutada, no tiene alteración de P53, es una paciente de 82 años y que necesita tratamiento. Esta paciente cocina estupendamente, o sea, es una cocinera fantástica. Y como antecedentes, pues es una paciente hipertensa, tiene una aspiración auricular y está anticoagulada con antivitamina K. Independientemente del tipo de fármaco que utilicemos, de inhibidor de BTK o inhibidor de BCL2 combinado con anti-CD20, realmente en este grupo de pacientes que no tienen factores de riesgo adverso, la supervivencia libre de progresión es muy buena. La respuesta que tienen con los tratamientos es, pues prácticamente podemos casi casi equiparar la supervivencia de estos pacientes a otros pacientes que no tengan esta enfermedad. Las ventajas de las medicaciones ya las hemos mencionado previamente. Medicación oral, los inhibidores de BTK, venetoclas o vinutuzumab, es un tiempo limitado la duración del tratamiento, pero esta paciente tiene un problema desde el punto de vista para el hematólogo. Es una paciente que es hipertensa, tiene una aspiración auricular, la tenemos anticoagulada y qué contras vamos a tener. Pues realmente es aquí en la cual nosotros los hematólogos os vamos a necesitar más que nunca, vosotros cardiólogos, porque sabemos que los inhibidores de BTK y Brutinib, a Calabrutinib, tienen un riesgo de desarrollar alteraciones desde el punto de vista del ritmo cardíaco, tienen riesgo de desarrollar hipertensión o empeorar esa hipertensión, y vosotros sabéis mejor que nosotros que eso conlleva otro riesgo desde el punto de vista vascular. Y en la parte de venetoclas o vinutuzumab, cuando nosotros tenemos que administrar estos tratamientos, nosotros tenemos que hiperhidratar a los pacientes porque tienen más riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Y una paciente, si no tiene una buena función cardiológica, el hiperhidratarlos, pues vosotros también sabéis mejor que nosotros que puede conllevar a una insuficiencia cardíaca que complique aún más la situación. Con lo cual, como conclusiones, comentaros que la leucemia linfática crónica es una enfermedad, es la leucemia más frecuente que tenemos en los países occidentales, que va a ser una enfermedad que vamos a diagnosticar en gente con una edad alrededor de los 70 años o superior, que la mayoría de las ocasiones va a ser pacientes asintomáticos, que en un 50% no van a necesitar tratamiento, y que dentro de esa fisiopatología de la enfermedad hay dos, digamos, lugares importantes, BTK y BCL2, y es los inhibidores de BTK y los inhibidores de BCL2, combinado con antecedente, el tratamiento que tenemos a día de hoy en pacientes con leucemia linfática crónica. Y hemos hablado de, en la elección del tratamiento, con estos grandes fármacos que tenemos a día de hoy en la leucemia linfática crónica, además de los resultados que tenemos desde el punto de vista clínico, es importante tener en cuenta las decisiones del paciente y, a igualdad de tratamiento, elegir la mejor opción que nos venga, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del paciente. Y con esto, pues, os doy las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Lucrecia. Pasamos a la siguiente presentación. Corre a cargo de la doctora Isabel Ruiz Camps, médico internista del Servicio de Enfermedades Infeciosas del Hospital de Valdebron, que nos va a hablar de prevención y manejo de las infecciones en nuestros pacientes con LLC. Cuando quieras, Isabel. Buenas tardes a todos. Gracias a los moderadores, a Teresa y a Jansen por invitarme. Y he cambiado un poquito la presentación. Voy a abogar por la multidisciplinaridad y voy a intentar demostrar que un infectólogo, igual que un cardiólogo, es necesario en un servicio de hematología, que pensábamos que sería quizá más interesante. Entonces, a lo largo de mi charla voy a hablar de las características que tiene la infección en los pacientes hematológicos, de las nuevas drogas que tenemos y que ha suscitado la pregunta de si la incidencia de infecciones es más elevada que la que había antes, demostrar el por qué un infectólogo es necesario. Y os voy a explicar cómo trabajo yo en el Hospital Valdebron, que es un hospital similar al Hospital de la Paz, un hospital de tercer nivel. Ya se ha comentado que durante los últimos años ha aumentado de forma exponencial el número de tratamientos aceptados para el manejo de enfermedades hematológicas. Aquí tenéis en los últimos años, ¿no?, que es lo que ha habido. Y esto ha cambiado y nuestros pacientes viven más y como viven más, pues pueden presentar un mayor número de infecciones. Entonces, en hematología o en oncología, el que yo tenga una infección me va a depender del huésped que yo tenga, de su enfermedad hematológica, de si esta enfermedad es el debut de una enfermedad, es una enfermedad que está recidivada o que es refractaria, y sobre todo de las comorbilidades que tenga ese paciente, si es un paciente mayor, si es un paciente joven, si es diabético, hipertenso, lo que sea. Tenemos múltiples tratamientos en la actualidad, pero la presencia de infección con la utilización de estos tratamientos va a estar condicionada por este huésped. Y a veces no es el tratamiento que yo estoy dando actualmente, sino otros tratamientos que he dado previamente que han condicionado que la inmunidad de mi paciente esté alterada y que la infección esté más relacionada con la suma de inmunosupresión que pueda tener. Y en otras ocasiones, con la utilización de fármacos que dan reacciones de inmunidad, con las inmunoterapias o con todos los inmunomoduladores, tengo que utilizar corticoides para solucionar colitis, para solucionar neumonitis, y son esos corticoides o el uso, por ejemplo, de tocilizumab en el manejo de pacientes sometidos a CARTI que son los que me van a aumentar el riesgo de infección. Es decir, que hay muchos factores confusores y que establecer una causalidad directa fármaco-infección es muy diferente porque me va a depender del huésped. Esto ha suscitado el saber, bueno, con estos fármacos que yo tengo nuevos han empezado a aparecer, por ejemplo, infecciones fúngicas con el uso de Ibrutinib. ¿Es Ibrutinib un fármaco responsable de que yo tenga mucha infección fúngica? Aquí tenéis el índice o la tasa de infección, por ejemplo, fúngica, que ha aparecido con el uso de estos diferentes fármacos y en diferentes patologías. Con Ibrutinib, que fue el primer susto que nos llevamos, pues hemos visto que la incidencia de infección fúngica es baja, está alrededor del 3%, pero si yo lo doy en un paciente con una LLC que está en primera línea, esta incidencia todavía es inferior, alrededor del 1%. El huésped es importante. Por otra parte, sí que estas infecciones cuando aparecen son diferentes, afectan más, son más diseminadas, que no estábamos acostumbrados a ver aspergilosis diseminadas y afectan más al sistema nervioso central. Pero si yo doy ese mismo fármaco en un paciente que tiene un linfoma primitivo cerebral, le estoy dando Ibrutinib, le estoy dando corticoides y le estoy dando quimioterapia y la incidencia de infección fúngica me puede aumentar hasta casi un 40%. Repetimos, el huésped es importante. Se ha nombrado venetoclax. Si yo doy venetoclax en una leucemia linfoide crónica, la incidencia o la tasa de infección fúngica es de un 1%, pero si yo doy venetoclax asociado a decitabina o azacitidina en una leucemia mieloide aguda, la incidencia de infección es muchísimo más elevada, puede ser alrededor del 10%. Esto se sacó de estudios pivotales. Los americanos hicieron una recogida con todos los fármacos inhibidores de tirosinquinasa, pequeñas moléculas dirigidas para el manejo de enfermedades oncohematológicas, calculando la incidencia de estas infecciones. Y lo que observaron es que era muy variable y que en Ibrutinib la infección fúngica también estaba alrededor del 3%, es decir, baja. ¿Cuándo vemos este mayor número de infecciones? Durante los primeros meses de tratamiento. Después, decrece. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la presencia de infección? Pues la neutropenia, que el paciente venga de líneas de tratamiento previa, que haya sido trasplantado, que utilice corticoides o que utilice otros inmunosupresores. Es decir, que volvemos a insistir en que el huésped es importante. En el grupo español de estudio de linfoma hicimos un estudio similar de ver que había supuesto la utilización de estos nuevos fármacos en el mundo de la infección. Recogimos 263 pacientes que habían recibido monoterapia con Ibrutinib, 27 que habían recibido combinaciones. Aquí veis pacientes con Idelalisib, con Brentuximab. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que el riesgo de infección era incluso inferior, similar o inferior al que tendríamos si utilizáramos los tratamientos que se utilizaban antes, las quimioterapias. Es decir, que no se aumentaba el riesgo y que la mayoría de infecciones que veíamos eran infecciones bacterianas, muchas de ellas respiratorias, que ya las vemos habitualmente en estos pacientes inmunodeprimidos. O sea, que no aumentaba. ¿Qué factores se asociaban a este incremento de infección? Pues la linfopenia severa, que traduce mayor inmunosupresión, que utilicemos más de un fármaco a la vez, que hayamos venido de otras líneas terapéuticas. Siempre se repite lo mismo. Y en el grupo español, Ibrutinib era causante de infección fúngica en un 3%. ¿Por qué un infectólogo ha de estar en un servicio de hematología? En el mundo de la hematología, que el paciente es complicado, que es un paciente inmunodeprimido y que viene neutropénico muchas veces, el empezar un tratamiento antibiótico, pues es fácil. Porque, aparte de que se ha de empezar, pues hay un miedo médico que es importante. Pero es que muchas veces este tratamiento antibiótico se continúa en el tiempo y no se suprime cuando se sabe que se puede hacer. Y también se utilizan profilaxis en ocasiones innecesarias. ¿Qué ha condicionado esto? Esto ha condicionado que tengamos un incremento de microorganismos multiresistentes, que haya más disbacteriosis y clostridium difficile, y que haya más infección fúngica inversora. Por lo tanto, el hacer un antibiotic stewardship, es decir, una política antibiótica seria, es importante. Que la puede hacer cualquiera, sí, pero la puede hacer una persona que se dedique a la infección y al estudio de estos pacientes y conociendo realmente qué es lo que hay. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues reduciendo el tiempo de antibiótico, reduciendo el espectro. Si yo tengo una neumonía neumocócica, no la tengo que tratar con tazocel, la puedo tratar con penicilina. Y las profilaxis, valorar cuándo hacer profilaxis. Y si el paciente tiene fiebre persistente, no hace falta poner antifúngico porque probablemente no sea esta la causa. Lo mismo pasa con el uso de antifúngicos. Están aumentando las infecciones por hongos resistentes y hay más efectos adversos. Nadie piensa en la combinación de un azol con ciprofloxacino en cuanto al alargamiento del QT. Y esto los cardiólogos y los infectólogos tenemos que estar atentos. Tienen un coste elevado y hace falta que la gente piense cuándo ha de poner un antifúngico. Y es importante hacer una política también para mejorar el diagnóstico, para hacer terapias dirigidas. Si yo tengo una infección fúngica de una localización, voy a buscar el antifúngico. No que me diga las guías, sino el que penetre mejor en aquella localización, el que pueda actuar de forma más directa, el que tenga una actividad más dirigida hacia esto. Y me basaré también en factores farmacocinéticos y farmacodinámicos. Y sobre todo, miraré la duración. No alargaré los tratamientos y desescalaré cuando sea posible. Y si no hay infección fúngica, pararé el antifúngico. ¿Dónde trabajo? Yo trabajo en un servicio de hematología muy potente, en el que hay 30 clínicos dedicados a la hematología. Este es mi servicio. Que se hace un gran número de visitas ambulatorias. Aquí podéis decir, han disminuido, sí, pero que a raíz del COVID han aumentado las telemáticas. En las cuales hacemos unos 70 trasplantes al año. Y que somos centro infusor de CAR-T, de terapia celular, que ya llevamos 239 pacientes. Se hacen muchas quimioterapias. Y lo que es muy importante y que está en aumento, es que tenemos 146 ensayos clínicos. Que si os fijáis, hay 51 ensayos en fase 1. Es decir, que hay muchísimos pacientes que están incrementando. Y estos pacientes, la mayoría, presentan un cuadro de fiebre. Y muchos, a veces, con fármacos que no sabemos qué va a ser lo que va a producir. Es decir, que hace falta alguien que conozca con el hematólogo. Siempre trabajo multidisciplinar lo que hay. Entonces, yo puedo abordar la infección desde la ventana. Que vengan y me consulten. O puedo estar inmersa en un servicio de hematología. Y conocer realmente la realidad de nuestros pacientes. Porque el paciente sigue una línea. Sigue una línea y es importante. Igual que el hematólogo lo acompaña a lo largo de toda su vida patológica. Pues es importante conocer los factores que han condicionado infecciones. O qué es lo que ha habido con este paciente. Esto sería un ejemplo claro. Cuando yo diagnostico una enfermedad hematológica. En aquel momento es interesante vacunar al paciente. Buscar infecciones latentes. Y seguir las infecciones que me haga a lo largo del proceso. Porque si aquí me hace un microorganismo. Que lo estoy tratando durante mucho tiempo. Aquí tengo que pensar que igual cuando este paciente va al trasplante. No puede tener una enterobacteria o una clepsiela. Que sea resistente. Por ejemplo, que sea productora de beta-lactamasa. Es decir, que es importante lo que yo haya hecho aquí. Para lo que me viene después. En el post-trasplante. Pues también aparecen infecciones tardías. Sobre todo si aquí el paciente tiene una enfermedad de injerto contrarreceptor. Y si todo esto fracasa. Hoy vamos al tratamiento con CAR-T. Y es importante conocer. Cuando llega aquí el paciente. Cómo está de inmunoglobulinas. Cómo está su situación. Y cuáles son todas las infecciones. Que ha tenido previamente. Es decir, que el trabajo del infectólogo. Es continuar a acompañar al paciente. A lo largo de su enfermedad. Y no podemos obviar. Que el donante de progenitores hematopoyéticos. También se ha de controlar. Y si yo vacuno al donante. Pues tiene protección. El periodo post-trasplante. Y que la estrategia que yo haga. Me va a condicionar después. El diagnóstico. Y los tratamientos posteriores. Y por eso es importante seguirlo. ¿Qué hacemos en mi hospital? Mi hospital hasta ahora era yo. La infectóloga dedicada a estos pacientes. Afortunadamente ahora somos dos. Diariamente pasamos visita en la planta de hematología. Diariamente. Y vemos todos los pacientes que han presentado fiebre. O que tienen alguna complicación. ¿Y cómo nos enteramos? Pues porque cada día asistimos al morning. Y sabemos qué es lo que hay nuevo. Dos días a la semana. Tengo visita de pacientes hematológicos. Muchas neutropenias febriles. Que ve el hematólogo en urgencias. Y si son de bajo riesgo. Les pone tratamiento. Y a las 48 horas. Las veo en consultas externas. Y les quito el antibiótico. Si no hace falta. Lo modifico. O hago lo que se tenga que hacer. Asistimos. Como he comentado. Al morning diario. Y los martes. A la sesión magna. Donde se revisan todos los pacientes. Y participamos de forma activa. En todos los grupos de estudio. Y de trabajo. Es decir. Los martes. Tenemos todos los martes. Reunión para comentar el calendario. Los pacientes que se han trasplantado. Los que se van a trasplantar. Con todas las complicaciones que presentan. Y los trasplantados. Las complicaciones post-trasplante. Mensualmente. Participamos en la sesión de CARTI. Participamos en la formación de los residentes de hematología. La parte de los residentes de hematología. Que compite a las infecciones. Las tratamos nosotros. En los cursos de formación. Participamos en la sesión de linfoproliferativos. Y estamos participando en todos los trabajos de COVID linfoproliferativo. Y es más. En la comisión de antibióticos del hospital. Yo soy la representante de hematología. No soy la representante de infecciosas. Que hay un compañero del servicio. La que se encarga de hematología. De decir. Pues esa soy yo. Entonces. Este es el modelo que funciona en mi hospital. Yo creo que cada hospital. Ha de buscar el modelo que le funcione. Pero que. Que lo importante. Y lo más significativo. Es que todo es un trabajo multidisciplinar. Si queremos llegar a buen puerto. Hemos de trabajar y remar todos. En la misma dirección. Es importante. Conocer las enfermedades hematológicas. Y sus tratamientos. Y para esto se requiere una inmersión. Si lo ves desde la ventana. No lo entiendes. Se ha de considerar siempre. La posibilidad de infección. Y valorarla. Y buscarla en función de los factores de riesgo. Que tiene el paciente. Intentar diagnosticar. Tan pronto como sea posible. Y esto hablábamos con Lucrecia hace un rato. Y esto significa ser agresivo. Hacer técnicas. Para tener el diagnóstico. Lo más precoz posible. Medidas preventivas. Sobre todo. En el momento del diagnóstico. Ya podemos hacer despistaje de latentes. Y vacunación de nuestros pacientes. Y sobre todo. Y muy importante. Parar los antimicrobianos. Tanto antifúngicos. Como antibacterianos. Cuando no son necesarios. No alargar los tratamientos. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Isabel. Le pedía a Patricia. Que me dejara presentarte. A ti Teresa. Y un poco. Bueno. Para darte el reconocimiento. De nuestro servicio. No solamente por todo el proyecto. Sino por el día a día. Tu apoyo. Y tu. De alguna manera. Tu convencimiento. Y tu. Digamos. Tu dedicación. A otros pacientes hematológicos. Con lo cual. Bueno. Que hay que aprovechar. Un poco en público. Esta presentación. Para hacerlo. Y. Y como sabéis. La doctora López Fernández. No va a hablar. No va a hablar del impacto. De la cardiología. En los pacientes con el L.C. Cuando quieras. De las infecciones. Como nos ha comentado Isabel. De muchos factores. No solamente. Del fárbaco. Que recibe el paciente. Y. Nuestro trabajo. Es tratar de minimizar. Las consecuencias. Que pueden tener. Los diferentes tratamientos. Y la combinación. De esos tratamientos. Con los factores de riesgo. En el sistema cardiovascular. Para ello. Tenemos que. Enfocarnos. En mejorar. La salud cardiovascular. De nuestros pacientes. Y también. Hemos comentado. Esta mañana. Que es necesario. Estratificar. El riesgo. De nuestro paciente. De forma. Que seamos capaces. De generar. Unas vías clínicas. O unos protocolos. Más eficientes. En nuestro día a día. Ya ha comentado. Lucrecia. El perfil. Que tienen los pacientes. Con leucemia linfática crónica. En general. Son pacientes mayores. Que acumulan. Una carga. No despreciable. De problemas cardiovasculares. De factores. De riesgo cardiovascular. Y también. De cardiopatías. Previas. Y ahora mismo. Parece que. El tratamiento. Princes. De estos pacientes. Es utilizar. Las terapias dirigidas. Utilizar. Principalmente. Inhibidores. De bruto. En tirosinquinasa. Y por eso. En. Digamos. En el aspecto. Cardio-oncológico. De estos pacientes. Nos vamos a basar. En la monitorización. De los inhibidores. De bruto. En tirosinquinasa. Y. Como ya sabéis. Hay dos. Complicaciones cardiovasculares. Que son. Las que llaman. Más la atención. Las que nos encontramos. Con mucha frecuencia. En nuestra clínica. Que son. La hipertensión arterial. Y la fibrilación auricular. Pero no hay que olvidar. Que estos pacientes. A veces. Desarrollan insuficiencia cardíaca. En general. Porque la tensión. O la fibrilación auricular. Está mal controlada. Y. Hay un riesgo también. Aunque pequeño. De arritmias ventriculares. Que no están relacionadas. Con el intervalo cuté. La verdad es que. A mí me gusta mucho. Esta figura. Que está incluida. En las guías. Y. Yo creo que refleja. Un concepto importante. Y. Y liga. Con algo que se ha comentado. Esta mañana. De la. Permisibilidad. En toxicidades. Leves. O. Menores. Que no complican. La vida. Ni el pronóstico. De los pacientes. Veis como. El. El impacto. Que tiene. Un efecto adverso. Cardiovascular. Es muy variable. Podemos tener pacientes. Que desarrollan. Con mucha frecuencia. Un efecto adverso. Pero ese efecto adverso. No implica. Cambios. En el tratamiento. Simplemente. Hay que manejarlo. Para que. No nos genere. Otras complicaciones. Y sin embargo. Hay complicaciones. Que son muy raras. Y que pueden ser muy graves. Como podría ser. Tener una arritmia ventricular. Con inhibidores de BTK. Es muy raro. Pero el paciente. Puede tener. Y al final. Cuando. Intentamos centrar. Estos pacientes. Y cuando nos reunimos. Con los hematólogos. Para saber. Cómo podemos ayudar. Yo creo que. Estas tres preguntas. Son muy importantes. Si un paciente. Está recibiendo. Un fármaco. Un fármaco. Que tiene. Unos posibles. Efectos adversos. Cuando ocurren. Estos efectos adversos. Eso nos va a ayudar. A saber. Cuando tenemos. Que centrar. Los esfuerzos. De monitorización. En nuestros pacientes. Qué impacto. Va a tener. Ese efecto adverso. En el tratamiento. Del paciente. Puesto que. Nuestro principal objetivo. Es que el paciente. No tenga que interrumpir. El tratamiento. Oncomatológico. Y si es posible. Si tenemos. Estrategias de prevención. Para ese efecto. Adverso. En el caso. Del ibrutinib. La mayoría. De los efectos adversos. Ocurren pronto. Si es que tienen que ocurrir. Y eso. Nos facilita. Bastante la labor. Porque nos ayuda. A centrar. Los esfuerzos. De monitorización. En las primeras semanas. O meses. De tratamiento. Es verdad. Que los efectos adversos. Pueden ocurrir. A lo largo. De todo el proceso. Del cáncer. Porque al final. El paciente. Se va haciendo más mayor. Tiene otras comorbilidades. A lo mejor. Tiene una infección. A lo mejor. Tiene otros problemas. Que también. Tienen sus complicaciones. Desde el punto de vista. Cardiovascular. Pero. Tenemos seguimiento. A muy largo plazo. De tres grandes. Ensayos clínicos. Veis que. Las tasas. En este caso. De hipertensión arterial. Se mantienen estables. En el seguimiento. No va aumentando. Cada vez. No es más frecuente. La hipertensión arterial. En estos pacientes. Y. Sabemos que. Tratar. Esta hipertensión arterial. Disminuye. De forma. Radical. El riesgo. De eventos adversos. En nuestros pacientes. Con lo cual. El no tratarla. Pues. Supone un problema. Que. Que tenemos que tratar. De organizar. Y. Esto no solo pasa. Con. Ibrutinib. Tenemos datos recientes. También. De acalabrutinib. Que es el otro fármaco. Que tenemos aprobado. En práctica clínica. También aumenta. El riesgo de hipertensión arterial. De los pacientes. Esta hipertensión arterial. Si se controla mal. Aumenta. El riesgo. De eventos cardiovasculares. Mayores. Y por tanto. Bueno. Pues. Tenemos que. Tener en mente. Que la hipertensión arterial. No es un problema. Ligado a un único fármaco. Sino que es un efecto de clase. De los inhibidores de brutón tirosinquinasa. Otra cosa es. Con qué frecuencia aparece. Y. La verdad es que. Ahora mismo. Todavía no tenemos. Bien definidas. Algunas poblaciones. O no sabemos exactamente. Cuáles son las poblaciones. Que tienen más riesgo. De desarrollar. Hipertensión arterial. Parece que. Acalabrutinib. Tiene menos incidencia. De hipertensión arterial. Pero cuando comparamos. La incidencia de hipertensión arterial. Con ibrutinib. Y acalabrutinib. En pacientes mayores. Y en pacientes con historia. De hipertensión arterial. En los que puede empeorar. La hipertensión arterial. Veis que. Los parámetros. Son un poco más desfavorables. Con acalabrutinib. En cualquier caso. Son números muy pequeños. Y todavía no tenemos. Experiencia clínica. Para poderlos compolar. El otro efecto. Adverso. Frecuente. Es la fibrilación auricular. Y hay. Muchísima literatura. Que seguro que. Habéis revisado. En alguna ocasión. Sobre la incidencia. De fibrilación auricular. En pacientes. Con leucemia linfática crónica. De hecho. Hasta un 6% de los pacientes. Ya tienen fibrilación auricular. Cuando se enfrentan. Al primer tratamiento. De la LLC. Y. Hay. Algunos. Score. Que son bastante sencillos. Lo que pasa. Es que yo creo. Que no los utilizamos. Lo suficiente. Y probablemente. Necesitaríamos. Poder. Refinar. Estos score. Que nos dicen. Que pacientes. Van a tener más riesgo. De desarrollar fibrilación auricular. Este es un score. Que desarrolló. El grupo de la clínica Mayo. En el año 2017. Y la verdad. Es que. Es bastante sencillo. Edad. Sexo. Antecedentes de valvulopatías. Antecedentes de hipertensión arterial. La mayoría. O un porcentaje. Muy importante. De los pacientes. Tienen algún factor. De riesgo. Pero. Es cierto. Que. Cuantos más. Factores de riesgo. Acumules. Más riesgo. De incidencia. De fibrilación auricular. En el seguimiento. De estos pacientes. Una ventaja. Si el paciente. Desarrolla fibrilación auricular. Esto no resta. Eficacia. Al fármaco. Y teniendo en cuenta. Que estamos hablando. De una población. Una edad media. De 70 años. En las que la prevalencia. De fibrilación auricular. Ya es alta. Per se. Sin anemia. Sin infecciones. Sin procesos. Linfoproliferativos. Bueno. Pues. Yo creo que. Es un efecto. Adverso. Que tenemos que evitar. Pero que. La mayoría. De las veces. No nos va a obligar. A interrumpir el tratamiento. Si lo manejamos adecuadamente. Por lo cual. Estaríamos. En ese diagrama. De. De bolitas. Azules. De. Cuál es el efecto adverso. Que nos preocupa más. No estaríamos realmente. En el efecto adverso. Muy frecuente. Y muy grave. Cuando nos enfrentamos. A estos pacientes. De nuevo. Los pacientes que van a desarrollar fibrilación auricular. Lo suelen hacer al principio. Y las tasas de fibrilación auricular. Al menos con Ibrutinib. No van aumentando a lo largo del tiempo. Y eso también nos ayuda. A mejorar. La forma que tenemos. De monitorizar a estos pacientes. Y nos evita. Una monitorización. De por vida. Muy tediosa. Y que seguramente. Pues tiene. Un alto coste. No solamente económico. Para el hospital. Sino también. Psicológico. Para el paciente. Que tiene la sensación. De que siempre está. En la cuerda floja. Desde el punto de vista. Cardiovascular. Con la cara a Ibrutinib. Los datos. Que tenemos. Vuelven a ser un poco más preliminares. Que con Ibrutinib. Pero en general. La mayoría. De las fibrilaciones auriculares. Aparece también. En pacientes. Que tienen factores de riesgo cardiovascular. Pero veis que es un poco más tardía. La mediana. De aparecer. De hacer la fibrilación auricular. Es a los 28 meses. En vez de a los 16 meses. Y esto. Pues es una cosa. Que hay que tener en cuenta. Porque nos va a obligar. A hacer una monitorización. Un poco más prolongada. De esa fase inicial. Para probar. Cuál es la tolerancia. Del paciente. A nuestro fármaco. Y no nos podemos despistar. Porque si no. Podemos tener fibrilaciones auriculares. Sobre todo. En gente mayor. Que sean asintomáticas. Y que el paciente. Venga a urgencias. Con insuficiencia cardíaca. Pero bueno. La cosa no solo va. De insuficiencia cardíaca. De fibrilación auricular. De hipertensión arterial. Los pacientes. Tienen en general. Muchas cosas. Antes de empezar. El tratamiento del L.C. Este es un caso clínico. 72 años. Un varón. Con hipertensión. Y diabetes. Y en el momento. En el que se diagnostica el L.C. El paciente. Tiene un síndrome coronario agudo. Sin elevación del L.C. Y se hace un intervencionismo. Y se le pone. Un estén. Fármaco activo. En la arteria coronaria derecha. El caso es que el paciente sigue el proceso estándar del síndrome coronario agudo. Pero más o menos un año después del diagnóstico. La enfermedad progresa. Y el hematólogo quiere tratarlo. Y en este caso opta por utilizar ibrutinib. Y el paciente viene a nuestra consulta. Nosotros tenemos una organización con Patricia. Que es la que ve la mayoría de los pacientes. Que se tratan con inhibidores de protón tirosinquinasa en el hospital. Y cuando va a iniciar un tratamiento. Es cierto que tenemos buena disponibilidad en la consulta. Vemos a los pacientes presencialmente una vez. A todos. Y decidimos qué paciente tiene después que seguir revisiones periódicas en la consulta de cardiología. Bueno. Pues este paciente llega hipertenso. Ves que en el electro tiene un bloqueo completo de rama izquierda. Estaba tratado de acuerdo a su patología de base. Pero todavía seguía con doble antiagregación. Probablemente porque no había pasado exactamente el año después del síndrome coronario agudo. ¿Qué nos dicen las guías? Pues las guías nos dicen que hay que estratificar el resultado de cardiotoxicidad. Es verdad que para el ibrutinib no tenemos una proforma. Como tenemos para otros fármacos. Nos dicen que tenemos que manejar de forma óptima. Los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular previa. Y nos dan unas indicaciones bastante precisas. Sobre qué hacer con la hipertensión arterial en los pacientes con cáncer. Y sobre todo en inhibidores de tirosinquinasa en general. Y en concreto con los BTK. Es importante tener la tensión arterial bien controlada. Porque la tensión mal controlada es uno de los principales predictores de fibrilación auricular en estos pacientes. Nuestro paciente claramente estaba fuera de rango de tensión arterial. Tenemos que mejorar el tratamiento de la hipertensión arterial. Y en ese sentido también tenemos un algoritmo bastante claro de cómo ir optimizando el tratamiento de la hipertensión arterial. Con IECAS o ARA2 en combinación con antagonistas del calcio tipo de hidropirimidina. Y en caso de que los pacientes no vayan bien. Pues añadir betadloqueantes, espironolactona u otros fármacos. Una cosa importante cuando nos enfrentamos a estos pacientes es tener en cuenta las interacciones medicamentosas. Y recordar que Tirtiazzen y Verapamil no deben utilizarse para el control de la tensión arterial. Probablemente tampoco de la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Ya que aumentan la vida media de los inhibidores de BTK. Y por tanto aumentan los niveles plasmáticos. Y por tanto aumentan el riesgo de efectos adversos de estos fármacos. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos optimizado la tensión arterial de nuestro paciente? Pues tenemos que decidir cómo vamos a hacer la monitorización. Lo primero que tenemos que hacer es considerar la necesidad de esa doble antiagregación. Ha pasado ya más de un año desde el síndrome coronario agudo. El paciente está estable, no tiene angina. Los inhibidores de BTK son un poco antiagregantes. Y no se recomienda su combinación con doble antiagregación. Por tanto, le quitamos el corpidorel y dejamos al paciente con aspirina. Hay una recomendación de monitorización estrecha de la tensión arterial en cada una de las visitas clínicas. Y de esto se encargan activamente los hematólogos. Y también hay que explicarle al paciente cómo puede monitorizar la tensión en casa para detectar precozmente si la tensión está mal controlada y es necesario optimizar el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Hay que hacer un eco a estos pacientes? Claro, esto es una pregunta porque son muchos pacientes. Y en principio la insuficiencia cardíaca no es el efecto adverso que más nos preocupa porque está generalmente ligada a mal control de otros problemas cardiovasculares. Sin embargo, sí que las guías recomiendan el hacer un eco basal a los pacientes que consideremos de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque este eco basal nos va a ayudar a optimizar el tratamiento de la enfermedad cardiovascular del paciente o sobre todo en un paciente a lo mejor añoso, diabético, hipertenso, dislipénico, nos podemos encontrar con alteraciones que no eran conocidas porque al paciente nunca le habíamos hecho un eco. Y por supuesto sí que recomendamos la realización de un eco en caso de que el paciente desarrolle un efecto adverso como puede ser la fibrilación auricular. ¿Qué pacientes tienen alto riesgo? Bueno, pues haciendo una revisión de lo que está publicado en la literatura, estos serían los factores de riesgo que en general están asociados con problemas en los pacientes con BTK. Varones de más de 65 años con historia de hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y valvulopatías. Y la verdad es que nuestro paciente cumplía la mayoría de ellos, con lo cual le hicimos un eco. El eco, afortunadamente, era normal y eso nos da cierta tranquilidad porque después de un síndrome de coronario agudo y después de ese bloqueo de rama izquierda, bueno, pues era importante saber si teníamos que mejorar en algo su tratamiento cardiovascular. Y luego hay un aspecto que ya se ha comentado esta mañana y es cómo hacemos la monitorización de la fibrilación auricular. Eso no está claro, no hay ninguna recomendación de que ponerle un holter al paciente cada X tiempo sirva realmente para algo. Las estrategias de prevención en fibrilación auricular están basadas, como sabéis, en la prevención de los factores de riesgo cardiovascular. Y la verdad es que aquí las guías no nos hemos mojado. Y no nos hemos mojado porque las guías de fibrilación auricular tampoco se han mojado. De hecho, esta recomendación de Opportunistic Screening, que queda como muy bien sobre el papel, pues no nos ayuda en la práctica clínica a lo mejor a tomar decisiones, pero es la misma que dicen los expertos en fibrilación auricular en sus guías. Y esto es, bueno, pues que cada uno se apañe como pueda. Hablamos de la prevención de la fibrilación auricular con la prevención del riesgo cardiovascular. Sabemos que la fibrilación auricular, igual que la insuficiencia cardíaca, es una enfermedad progresiva. Es decir, cuanto más tardemos en tratar la fibrilación auricular, más complicaciones va a tener ese paciente y más riesgo de fibrilación auricular permanente o persistente. Y, bueno, los autores de las guías de fibrilación auricular tratan de dar una solución a ese Opportunistic Screening. Y se ha publicado recientemente este documento de consenso de la Asociación Europea del Ritmo. Y, bueno, básicamente lo que nos dicen es, bueno, si tú tienes un paciente y no sabes muy bien qué usar para monitorizar la fibrilación auricular o en qué paciente va a ser más beneficioso el screening de la fibrilación auricular, tienes que tener en cuenta la edad del paciente, tienes que tener en cuenta sus comorbilidades, si tiene muchas o pocas comorbilidades, tienes que tener en cuenta cómo de hábil es con la tecnología y, en función de eso, decidir cómo vas a hacer la monitorización, si vas a dar, a lo mejor, simplemente en que cuando se tome la tensión vea la frecuencia cardíaca, y si está por encima de X, o sea, un electro, o si podemos realmente recomendar al paciente que tenga un reloj, que le utilice el electro y nos avise si tiene algún problema. Que esa sería probablemente la situación ideal si fuéramos capaces de generar un sistema que nos devolviera todos esos electros del paciente o, sobre todo, que conectara al paciente con el sistema cuando detecta un evento. El manejo de la fibrilación auricular es igual que el manejo de la fibrilación auricular en la población general y quizá este esquema que incorporan las últimas guías de cardio-oncología, pues yo creo que clarifica un poco algunos aspectos. Hay que considerar el riesgo, por supuesto, tromboembólico y eso es lo que marca la indicación de la anticoagulación, pero para modular este riesgo tromboembólico necesitamos saber el riesgo de sangrado del paciente, las interacciones medicamentosas y qué prefiere el paciente. En general, los anticoagulantes o los directos son la indicación para el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con el DC. Recordar que vamos a utilizar solamente los anti-10A porque el davigatran tiene una interacción grave con los BTK y el uso de palinas de bajo peso molecular, como podéis entender, está limitado a periodos muy cortos porque estos pacientes van a estar toda su vida con inhibidores de BTK y no pueden estar toda su vida con heparina de bajo peso molecular. Hablábamos brevemente, bueno, de la insuficiencia cardíaca, que en general está ligada al mal control de la tensión arterial y de la fibrilación auricular y las arritmias, esta es, vamos, la última diapositiva, realmente son también un efecto de clase, no están ligadas a la prolongación del QT, son más frecuentes en pacientes que tienen taquicardias supraventriculares y también son más frecuentes en varones. Hay bastante, estos dos papers explican un poco el mecanismo por el que puede haber más riesgo de arritmias en los pacientes con el DC tratados con inhibidores de Bruton tirosinquinasa, pero todavía hay mucho que estudiar y que decidir acerca de cómo manejar estos riesgos o qué pacientes realmente necesitan una vigilancia estrecha. Por tanto, a modo de resumen, antes de empezar el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, creo que los cardiólogos podemos apoyar a los hematólogos ayudándoles a optimizar el manejo del riesgo cardiovascular y de la enfermedad cardiovascular, hay que hacer un electro a todos los pacientes y un eco a los pacientes de alto riesgo, hay que explicarle al paciente que puede tener alguna complicación, pero que necesitamos manejarla de forma precoz porque el tratamiento le va a salvar la vida. Durante el tratamiento, la monitorización de la tensión arterial es realmente la estrella de la monitorización, eso simplifica bastante nuestra vida como cardiólogos y en caso de que los factores de riesgo estén mal controlados, de que el paciente desarrolle algún síntoma nuevo, de que se detecten alteraciones en el eco o en el electro, pues serían indicaciones claras para remitir al paciente a nuestras consultas de cardiólogía una vez que haya iniciado el tratamiento. Y nada más, muchísimas gracias y gracias a Janssen por el soporte de este insimposión. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes por vuestras presentaciones, han sido de verdad que muy interesantes, aunque andamos un poco justos de tiempo, yo creo que sí que, bueno, por lo menos una pequeña pregunta, cada uno de ellos tenemos tiempo, tanto los que estáis aquí podéis preguntar y también las personas que están online tienen a través de la plataforma la posibilidad de lanzarnos alguna pregunta, así que si queréis, sí. Sí, Teresa, una cuestión que a veces surge muchísimo… Perdona, un segundito, para que te digan desde casa. Yo soy Mila Pedreira de Santiago de Compostela y me dedico también a la cardioncología y que surge mucho en estos tratamientos es la FA paroxística, pero a lo mejor son episodios muy aislados. Entonces, el hematólogo se resiste un poco, no quiere tratarlos y ve que, bueno, que ya tenía una FA, que la puede volver a tener. Entonces, yo creo que ahí, bueno, valorando riesgo-beneficio, aunque tuviese esa FA paroxística, si se anticoagula, si se controla bien la frecuencia, si una serie de cosas, no hay por qué, bueno, descartar este tratamiento si el tratamiento tiene una buena indicación hematológica. No sé, ¿qué piensas tú, Teresa, de esto? No, completamente de acuerdo. O sea, el hecho de tener una historia de fibrilación auricular, un antecedente de fibrilación auricular, no contraindica en ninguna medida el uso de los inhibidores de brotontios inquinasa y creo que así lo intentamos hacer en nuestra práctica clínica. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a Teresa porque, como bien ha expuesto, pues la anticoagulación en los pacientes con inhibidores de BTK puede ser de más riesgo porque estos pacientes tienen un riesgo incrementado de sangrados en todos los niveles y no se hace mención específica en las guías a la anticoagulación. Es verdad que no hay evidencia para tomar como criterio de reducción de dosis la presencia o el tratamiento concomitante con inhibidores de la tirosinquinasa, pero es algo que en la práctica clínica se hace y bastante. Entonces, quizá también estamos un poco en el momento de plantear, arrojar evidencia sobre esto. Quería preguntar al panel qué hacéis en vuestra práctica clínica, o sea, cuál es vuestra experiencia. ¿Realmente lo tenéis en cuenta? ¿Hacéis anticoagulación plena o siempre vais un puntito por detrás? Bueno, empiezo yo contestando. Yo creo que es importante utilizar los anticoagulantes directos a las dosis que el paciente necesita en función del anticoagulante directo que utilices, pues ajustado por función renal o peso o por interacciones. Es verdad que, sobre todo los grupos americanos, tienen mucha tendencia a utilizar apixaban a dosis bajas porque sí. Eso realmente no está basado en nada y justo el apixaban, cuando hay algunos estudios que comparan la eficacia en la prevención de ictus en diferentes anticoagulantes directos. Entonces, en concreto, hay una comparación de ribaroxaban y apixaban. Y cuando se prescriben estos fármacos a dosis teóricamente bajas para lo que recibiría el paciente, 15 miligramos de salto no aumenta de forma significativa el riesgo de ictus. Sin embargo, 2,5 miligramos cada 12 horas de apixaban sí que aumenta desproporcionadamente el riesgo embólico. Entonces, es verdad que los pacientes sangran menos, pero es que nosotros no queremos que los pacientes sangre menos con un anticoagulante, lo que queremos es que no tengan un ictus. Si no quisiéramos que sangre menos, no le pondríamos nada. Entonces, yo creo que la idea o el objetivo es tratarlos con las dosis adecuadas de anticoagulantes directos que necesitan en función de su riñón o el resto de características que nos ayudan a decidir la dosis. Entonces, quizá en pacientes con trombopenias significativas, pues a lo mejor ahí hay que hacer ya un poco más cocinillas y si la trombopenia es muy marcada o hay problemas, nos podemos plantear un cierre de verjuela, que está considerado también en el algoritmo de manejo de la fibrilación auricular. El paciente que he presentado, si tuviera fibrilación auricular que no la tuvo, desde luego lo que había que hacer es quitarle la aspirina. Eso también nos tenemos que acordar, que los pacientes que tienen una situación estable desde el punto de vista coronario y necesitan anticoagulación, ya no necesitan aspirina, por lo cual ahí ya también estamos reduciendo el riesgo moráxico. Y de cara a plantear el cierre de verjuela, el paciente tiene que ser capaz de tolerar dosis bajas, ahí sí, de un anticoagulante directo o un antiagregante durante unos meses, porque si no, el riesgo de que se formen trombos pegaditos al dispositivo de cierre de verjuela puede ser también alto. No sé cómo lo intentan. Yo creo que no. Además, tanto con vuestras dos preguntas, me habéis quitado las preguntas que tenía, y quería comentar contigo, un poco como mirando todo el tema del cierre de la verjuela, un poco la gran pregunta que hay que hacer, pero yo las he explicado bien. De hecho, tenemos aquí varios pacientes que hemos mandado para la cierre de verjuela y, bueno, el resultado ha sido bueno. Sí, por eso. La práctica clínica mía sí que es verdad que disminuimos a Pixabank, dejamos generalmente dosis de dos y medio cada doce, pero también porque pensamos que el paciente al final sí que está antiagregado, porque ibrutinib tiene un efecto antiagregante, es decir, que el paciente está, por un lado, anticoagulado, es cierto que quizás no a la dosis, pero no sería, creo yo, no sería lo mismo que el paciente que no lleva ese antiagregante asociado. O sea, yo creo que eso es un motivo de discusión, que puede haber un debate, pero realmente la antiagregación no previene la formación de glomos en filación auricular. Pero es cierto que, o sea, nosotros la experiencia que tenemos es que cuando les anticoagulamos a dosis plenas con ibrutinib, el paciente tiene muchos sangrados, muchos sangrados que tienen que venir de manera repetida, la experiencia nuestra, ¿eh? Teresa, ya sabes que los cardiólogos, y bueno, supongo que otros especialistas, tenemos una pelea con los inspectores para que nos visen los ACOT, y quería saber si de tu experiencia en la consulta de cardioncología, el hecho de que tengan un proceso oncohematológico o un tratamiento específico, facilita el visado o que te has encontrado en la práctica. O sea, en el caso de los seguidores de brotantiriosiquinas es facilísimo, porque está contraindicado en el prospecto, dice que no se deben utilizar en combinación con antivitamina K. Entonces, muchas veces tienes que explicarlo un par de veces, porque la primera vez que lo explicas no se entera, el inspector, pero en general, si lo vuelves a explicar, no. Se la pongo directamente. Perdón, una pregunta que no tiene nada que ver con la leucemia. ¿Por qué en el algoritmo de hipertensión no aparecen los diuréticos? Las teacidas, vamos, o sea, la combinación con… Ya, bueno, porque ese algoritmo de hipertensión arterial es en general para todos los pacientes con cáncer, no para patologías muy concretas, y las teacidas aumentan mucho el riesgo de hipopotasemia, y como algunos fármacos prolongan mucho el QT, pues no sería un tratamiento de elección. Bueno, se pueden dar, por supuesto, ¿no?, pero tienes que monitorizar, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, hay algunos fármacos que se utilizan sobre todo en tumores sólidos que además de hipopotasemia producen hipomagnesemia, fármacos que se utilizan también en la leucemia miroide crónica, ¿no?, producen hipomagnesemia y hipopotasemia, y entonces, si tienes varias opciones de tratamiento, insistir en la teacida no están por eso, vamos. Bueno, es este debate en el cual que si entramos en una pelea de hematólogos y cardiólogos, eterna siempre, pero bueno, no va a ser el caso. Yo quisiera hacer una pregunta y un reconocimiento también de Isabel, ¿no?, el papel de los infectólogos, que, bueno, infectólogos no, porque gracias, no, porque no tenéis como tal reconocida una especialidad que yo creo que es de las pocas, que creo que es un error no reconocerla como tal y no entiendo qué pasa en nuestro país, pero bueno, a lo mejor tú sabrás más que yo. Yo quisiera hacerte una pregunta. Has puesto en la primera diapositiva, además tú, en la evolución de los tratamientos en el mundo de la oncomatología, ¿no? Si lo comparamos con los desarrollos en el mundo de los fármacos en el manejo de infecciosas, sería totalmente invertido constantemente. Si además sumamos las resistencias de muchos años de manejo no adecuado, tú has sido bastante políticamente correcta en tu presentación, ¿tú crees que la tormenta perfecta está por llegar en el manejo de los pacientes oncomatológicos? Yo creo que, bueno, respecto a lo primero, si estamos en un país que no existe la especialidad de enfermedades infecciosas, que la venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo y que hay sociedades que no quieren que seamos especialistas. Pero, pese a esto, yo trabajo en un servicio de enfermedades infecciosas, somos independientes, no pertenecemos a medicina interna y somos un servicio transversal que cada uno de nosotros da servicio a un servicio. Igual que yo estoy en hematología, hay otra persona que solo se dedica a traumatología y así funcionamos. Respecto a lo de la tormenta, yo creo que sí. O sea, que estamos en un momento en que tenemos un boom de microorganismos multiresistentes, sobre todo de gram negativos, y que tenemos pocos fármacos. Y esto va a condicionar que, bueno, cada vez tenemos más pacientes con microorganismos multiresistentes con muy pocas opciones terapéuticas. Hemos rescatado fármacos antibióticos que estaban no utilizados en el momento actual debido a toxicidades más elevadas, por ejemplo, la colistina, y la colistina forma parte del armamentario hoy en día en muchos centros. Es verdad que no es lo mismo la incidencia de multiresistentes en unos centros que en otros. Es decir, que la política antibiótica en esto ha sido muy importante y que creo que hemos de seguir en esta línea. Pero la aparición de carbapenemasas por la utilización de meropenem de forma indiscriminada pues cada vez va para más. Y de este notrofomona esmaltofilia exactamente igual. Y para las BIMs y para las NDM pues tenemos pocas opciones. Yo soy de los que pienso que la diferencia entre un centro y los otros es fundamentalmente porque muchos centros no las buscan, que es la gran diferencia. Pero bueno, eso sería tampoco otra discusión. Si no me equivoco, no hay ninguna pregunta a través del chat. Espera. Yo me gustaría aprovechar la oportunidad. Disculpa, sí, sí, por favor. De que tenemos aquí a Lucrecia, que no se la tiene aquí todos los días, para hacerte o una reflexión en alto o una pregunta. Con la llegada de las terapias dirigidas, primero fue Ibrutinib, ya hay otros inhibidores de BTK, después fue Benetoclash, el primero y el único inhibidor del BCL2 en este momento. Pues nosotros hematólogos respiramos porque teníamos opciones de tratamiento en los pacientes con LLC que o eran de alto riesgo biológico o que eran refractarios o en recaída y ya habían recibido quimio y ya no teníamos opciones de tratamiento. En este momento, estas dos terapias dirigidas ya forman parte del algoritmo que habéis puesto tú y Teresa, tanto en primera línea como en el paciente o en el paciente refractario. Y ya incluso tenemos estudios que combinan Ibrutinib, Benetoclash y Anticede 20 en primera línea. A donde quería llevarte y la reflexión que te quería hacer en alto es si todas las opciones de tratamiento de las cuales dispongo en este momento las pongo en primera línea, ¿qué me quedo para cuando el paciente me recaiga? ¿Es una puerta abierta al retratamiento? ¿Estamos quemando todas las armas en el principio? ¿Qué piensas tú? A ver, yo lo que pienso es que al final vamos a ir a tratamientos finitos de combinación probablemente de un Benetoclash, un inhibidor de BCL2 con un inhibidor de BTK, Ibrutinib, Bacalabrutinib, a lo que se vea que tiene menos efectos secundarios dentro de la combinación. Lo que permite el tratamiento finito es, por un lado, abaratar costes, porque tenemos en cuenta que estos pacientes de manera continuada son el precio que cuestan estos fármacos, que son un dinero. La toxicidad económica. Efectivamente. Y luego tienes la toxicidad farmacológica, es decir, que estos efectos secundarios, al final tú si no tienes un tratamiento, no tienes efecto secundario de ese tratamiento porque no lo estás tomando. Entonces, yo creo que vamos a ir dirigidos a un tratamiento finito. Y generalmente son muy, muy pocos pacientes los que dentro de ese grupo va a tener una progresión de la enfermedad, que realmente el control de ellos, ya por separado, la respuesta van a responder prácticamente el 100% de pacientes. Con lo cual, yo creo que vamos dirigidos ahí, no en todos los pacientes, porque las características sabemos que pacientes muy mayores, con más comorbilidades, tienen su toxicidad, no es lo mismo que con gente joven, pero yo creo que vamos dirigidos a ello. Y al control de la enfermedad por enfermedad residual. Y al control de la enfermedad, eso es, eso es. Muchísimas gracias. Y ahora ya sí. Perdón. Bueno, yo solamente quiero agradecerles a vosotros la presencia, por estar aquí a estas horas, a la gente que está en casa, a los organizadores del curso, al esfuerzo de Teresa de tenerla aquí, a Isabel y a Lucrecia por vuestras presentaciones, a Patricia por la moderación, y, por supuesto, a Jansen por hacer posible que tengamos este espacio aquí. Pues buenas tardes y mañana nos vemos. Vale. Gracias. 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 Gracias.